En 2016 los peruanos se unieron para resistir y evitar que regresara el gobierno de las masacres ordenadas por Alberto Fujimori. En 2017 los franceses se unieron en contra de la intolerancia al inmigrante. En 2018 los españoles se unieron en contra de la corrupción. Hoy en Colombia hay un momento histórico para elegir un gobierno que respeta la vida y los derechos humanos. Yo no quiero que me llamen no heterosexual, quiero un gobierno que reconozca mi diversidad y mis derechos fundamentales. Yo no quiero que un ex sicario sea una persona célebre, yo quiero que médicos, profesores, artistas, sociólogas, ingenieras sean la cara de mi país. Yo no quiero un país en el que estemos condenados a trabajar hasta nuestros últimos días, quiero un país en el que todos podamos disfrutar de una vejez digna y de una pensión justa. Quiero un país que reconozca la agricultura con sus campesinos y la industria con sus obreros. Yo no quiero tomar agua con cianuro ni respirar aire contaminado, yo quiero que se protejan los páramos y todos los ecosistemas estratégicos. Yo no quiero que la salud siga siendo tratada como un negocio, quiero ir a un hospital donde la atención sea de calidad y donde la prevención sea su prioridad. Yo no quiero una universidad que me trate como un cliente, yo quiero educación gratuita, universal y de calidad. Yo no quiero que más jóvenes de mi país se conviertan en falsos positivos, yo quiero justicia y verdad para las víctimas. Yo no quiero que a los desplazados de mi país les digan migrantes internos, quiero que las víctimas tengan voz. Yo no quiero que las minorías sean perseguidas ni violentadas, quiero que todos los ciudadanos tengamos las mismas garantías y los mismos derechos ante el Estado. Yo no quiero un país negligente con sus poblaciones indígenas, quiero uno en el que ellos puedan decidir sobre su cuerpo y su territorio. Yo no quiero un país en el que la oposición sea perseguida, interceptada y estigmatizada. Quiero un país en el que haya lugar para construir desde la discrepancia. Yo no quiero vivir en un país en donde las mujeres seamos ciudadanas de segunda clase, quiero ser reconocida en igualdad de derechos y oportunidades. Por eso, un grupo de ciudadanos y ciudadanas independientes, creemos que la unión es la vuelta. Los invitamos a que lo piensen y se animen a votar por la Colombia Humana este domingo 17 de junio. ¡Gracias!